¡Gracias, papá! ¿Qué hiciste? ¿Tiraste petardito? ¿Qué hiciste? ¡Tiré petardito! ¡Tiré petardito! ¡Dale! ¡Tiré petardito! ¡Tiré petardito! ¡Tiré petardito! ¡Mamá! ¡Tiré petardito! Dale, Valentín, bajalo un poquito. Dale, vale. Dale, vale. Dale, dale, dale. Mirá, el David se tapa la cara. Va a salir la panza, no la del David. Sí, porque se tapa la cara el huevo. Hablá, David. Valentín, hablá. Perdóname, 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 si hay alguien que quiero eres tú. ¡Feliz Navidad, decíle! ¡Feliz Navidad, decíle! ¡Feliz Navidad, decíle! ¡Feliz Navidad, decíle! No, 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 no. No, 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 no Ponele el cosito Ponele el otro que se salió ¿Para dónde? Ahí Ahí en la punta ¿En esta? Sí Ponelo, papá, ponelo ¿Hay algo para mí? No sé, estoy filmando ¿Estás filmando? Uh-huh Para el... Para el padre Cata toda la... ¿Qué estoy haciendo, boluda? Dale, ponelo aquí, dale Lárgalo, lárgalo Dale, que ya no filmo más, dale Dale Habla, hola, hola Habla, Valentín Hola, hola Decile lo que le tenés que decir Dale, que ya se termina, dale Habla, hola, hola No, no seas tonto Papá, ¿cómo estás? Te quiero Papá, ¿cómo estás? Te quiero Te trae el inodoro Y con la tía Lorena Que va a tobergar un poquito No, y decile otras cosas bonitas A la tía Lorena, al tío Diego Chau No, ¿cómo chau? Decile Decile al tío Diego ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Papá Papá Te quiero Te quiero Pero voy a decirle solo Yo no tengo Porque estás repitiendo como el oro Bueno, le mando de vuelta estos regalos Porque Valentín no quiere hablar No, no quiero Decirle alguna cosita linda ¿Qué? ¿Acá le hay un honor? ¿Eso es bonito? Bueno, entonces, Jorge Acá te estoy hablando Porque Valentín se porta mal Te vamos a llevar todos los regalos de nuevo No, no Decirle que lo querés Bueno, listo No quieren más ¿Qué pasó, chau? ¿Qué pasó, no?